Hola chicos como están estamos en un capítulo más de minecraft no no esto no es minecraft Esto es Q-War El día de hoy les voy a dar una pequeña guía para este juego Y más que nada con la clase de ranger Y en específico la de scout Ya que me percaté que si vas a jugar tú en modo aventura pero solo Esta es como que la clase que más les va a convenir Ya que la diferencia del ranger y el sniper Digo del scout y el sniper Es la última habilidad Con esta habilidad el personaje se va a tirar al suelo de panza Y va a estar haciendo daños críticos, más daño Y se va a recuperar más rápido lo que es el MP Para que puedas hacer habilidades especiales Pero si estás jugando tú solo y no tienes un pet que sea muy tanque No te va a servir de nada aunque el pet sea de tanque porque como se va a tirar de panza al suelo Tú no vas a poder quedarte ahí mucho rato porque vas a recibir bastante daño Y al momento en que tú te mueves como de esta manera hacia donde quieras El personaje se levanta y pierdes tu habilidad Y de ahí cuando es esta, esta lo que hace es que te mueves más rápido y tu velocidad de ataque aumenta Eso te va a servir de dos cosas Le vas a pegar más rápido, lógicamente Pero en caso de que te estén haciendo daño y no la hayas ocupado Puedes ocuparla para poder huir Y combinada con el brinquito Bueno a ver El brinquito coqueto Ya Pues van a poder huir más rápido Y como ven la activas y corres así Como flash Pues otra cosa que también Es que con este personaje tienes que estar muy al cuidado De que no te maten Ya que si te matan Te van a mandar a uno de estos ángeles Te va a mandar al que el juego considere que es el que te queda más cerca No precisamente va a ser el más cerca de donde estabas Normalmente el juego va a pensar No pues este es el que para mí está más cerca Y ahí es el que te va a mandar Y vamos a matar a un caballo Caballo, caballo, caballo Ok Para esta clase de ranger scout Como es como un poquito más de combate No es tanto de distancia Les recomiendo yo el boomerang Ya que este no va a llegar Llega lejos Pero no tan lejos como las flechas Ustedes pueden tirarle una flecha Como a un individuo que esté en aquel árbol Y el individuo va a llegar hasta acá Y en lo que llega pues tú le vas a vendar flechas y flechas Y poder de un montón de flechas Y todo para matarlo antes de que llegue a ti Pero en este caso no Este personaje Si tú lo vas a ocupar jugando solo Pues yo te lo recomiendo así Que sea un boomerang Porque el boomerang He notado yo que es Su velocidad de ataque es un poquito elevada Tal vez su daño no tanto Pero De esa manera te va a servir Otra cosa que yo les recomiendo Con el ranger scout Es esta habilidad Ya que con esta te permite volar Ahorita no la he subido más que a uno Pero creo que Si ustedes no quieren Hacer más que esto Te va a servir si estás peleando en montañas Y te están matando Nada más agarras brincas y te vas Y la probabilidad de sobrevivir De un ataque Brincando de una montaña O de algo Pues este Va a ser muy grande Porque vas a recorrer una gran distancia Y el enemigo o el mob No te va a alcanzar tan fácilmente Entonces son mis recomendaciones Para este personaje Entonces vamos a hacer Una pequeña práctica De aquello que les estoy comentando Ay, ay, ay Lo veo Pero esto les voy a explicar Otra cosa que ocurrió En este momento Y no fue que subí de nivel Eso estuvo muy muy bueno Pero No es lo que me interesa Para poderles explicar yo Lo que No ocurrió Bueno, primero voy a buscar Que voy a subir Yo creo que un poco de esta Y para nadar Un poquito más rápido Ahorita ya tengo esta 10 Que creo que para mí Esta es importante a 10 Después subir esta Y ya está Realmente siendo Aunque soy Un poco más de contacto Siento que no la ocupo mucho O más Prefiero estar huyendo Porque Si eres ranger De rango Esta creo que si la vas a ocupar Más Porque si te acercan Le pegas una patada Y sales corriendo En mi caso Yo siento que es más huir Porque aunque va a estar En contacto Este te sirve más Cuando están recuperando Le pegas una patada Y le cancelas Que se cure Y bueno A ver Que otra Bueno Creo que esos son todos Los puntos Y lo aplicamos Y Cuando ustedes ocupan Un ataque normal Esta habilidad también Lo que hace Es que No sé si es esta O No Esa es la clase En específico Del scout Esta lo que hace Es que Cuando ustedes atacan Esta clase De sniper Este Vas a empezar a atacar Un poco más rápido Y esta Esta también Te puede servir Si de De boomerang Porque vas a Atacar Así de Una velocidad bestial Pero en esta Lo que va a hacer Es que Ustedes van a estar Atacando Y se les va a activar Un poder Bueno Lo que es la intuición Y Ustedes cuando atacan Reciben MP Que lo van a ocupar Para el M2 Y Cuando se activa Esta habilidad Ustedes ya no van a tener Que cargar Ustedes empiezan a cargar Así de esta manera Y cuando llegue Al porcentaje que quieren Lo sueltan Y le va a pegar Al mob O a los mobs Porque le pega Todo lo que esté cerca Más en cambio Si se activa Esa habilidad Si ustedes Si tienen 100% Y activan Al M2 Le va a pegar Con el 100% Del MP Entonces A ver Desde aquí Le pegamos Corre 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 No Corre Para el otro lado Ya me morí No Me perdí La movida Bueno Ahora voy a buscar Como ven Ahora no me mando Para el que vimos El primer instante Les digo Los va a mandar Al que el juego Considere Que es el que les queda Más cerca Y no siempre va a ser El que está más cerca De la entrada Los va a mandar Hasta donde el quiera Y bueno Bueno Vamos a entrar Vamos a entrar Con su Mob El Su mascota No hay tanto problema Con el que ustedes Este Se les muera Ahorita no sé Si se murió O todavía no aparece A ver Cuando ustedes Se les pierda Lo que pueden hacer Es quitarla Y ponerla nuevamente Y ahí está Ya apareció O si no Si se murió Con el tiempo Creo que 10 segundos Aparece sola A ver Para acá Muera 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 Quítate Quítate Tienen que procurar Si hay magos Acercarse A los magos E intentar golpear A todo el grupo Junto A guerreros A magos A arqueros A ladrones A todo A todo A todo A todo A todo Junto Ya que Si no Si ustedes Permiten Que ocurra Eso Como ustedes No son tan De batalla El mago De por si Les hace un daño Terrible Y el arquero Igual Vamos a ver Oh Corre 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 Como ven Sirvió para oír Y ya se murió uno Y vamos a matar Ahora a este No Ah Con un demonio Vamos a Movernos rápido Y digo Ahora me mandó A otro lado Quien sabe Para donde Ah En la anterior Y Turun 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 Vamos a ver Para acá Para acá Vamos aquí Esperarlos Aquí Eso Ahí Eso Eso Ahí está Por eso que siempre Una táctica Para luchar Contra Magos O arqueros Es como que Correr Ponerte una esquina Y aquí los esperas Ya si los quieres Esperar Nada más Haciendo esto O con tu M2 Ya que eso Te va a ayudar A que Sturnearlos El objetivo Primordial Contra un Mago O Arquero También con los de pelea Pero más que nada Con ellos Porque son como Casi de tu clase Entonces pues Sabes que Te van a estar Atacando Desde lo más lejos Posible Y también Los que te van a tocar Que son de De boomerang También te van a hacer Bastante daño Y más si están un poco Más cerca Porque eso sí Entre más cerca estés Pues más les va a estar Pegando Les va a hacer Como ven Si yo le pego hasta allá Se va a ir el boomerang Hasta allá Y de regreso Le va a volver a pegar Pero si el mob está aquí Ahí les va a pegar Todo el daño Como ven Ahí Entonces es Parte de lo que Tienen que estar A este ambiente Los espinamos Corremos Como todos Unas Nenas Y Vale No Pero maté al mago Y bueno Creo que por mi parte Sería todo Por este episodio Espero les guste La guía De El Ranger Scout Son mis recomendaciones Mi punto de vista Personal Lo que yo considero No quiere decir Que así sea Pero eso es lo que A mí me ha funcionado Porque lo he practicado En modo Sniper Y en modo Scout Y para mí Ha sido más efectivo De esta manera Ya que en el otro Pues es El contacto Te hace más daño Y si tú te tiras Al suelo Pues es un poquito Más complicado Muere 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 Y así Y así nos despedimos Adiós Cuídense Recuerden Like favoritos Si quieren más De este juego Adiós 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 Un like Y un favorito Y muchos likes Y muchos favoritos Para que estas Pequeñas guías Sigan Nos vemos Nos vemos Dios Cuídense Bye ¿Qué te caí? ¡Guérm молодo! ¡Gracias!